El estadounidense Steve Paul Sandowski tenía una propiedad de 104 hectáreas en Llano Bonito de Brunca, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Fue en este lugar donde lamentablemente murieron seis personas, entre ellos él, hechos que las autoridades judiciales investigan. Este lugar lo adquirió Sandowski hace unos 20 años por medio de la empresa Chiripo Vienes Raíces, pero ya cansado de vivir solo y con ganas de estar en Estados Unidos junto a sus hijos, tomó la decisión de venderlo. En noviembre se cumplirán dos años de que la tenía en venta, inicialmente en 2.200.000 dólares, pero tomó la decisión de bajarla a 1.600.000 dólares y hasta pensaba bajarle 200.000 dólares más. Así lo explicó Luis Quesada, propietario de la empresa, y quien era una persona cercana a Steve. Conocemos bastante porque nosotros le vendimos esa propiedad a Steve. Nosotros se la vendimos hace más o menos 20 años y le vendimos no toda la finca porque eran 70 y resto de hectáreas y él le agregó, le compró a un señor Castro, colindante en una parte, y le compró y completó a casi 105 hectáreas, que es lo que actualmente es esa finca. Hace dos años, ahora en noviembre va a ser dos años, él puso la finca a la venta, me dijo que estaba cansado de estar solo, porque él permanecía solo ahí, y yo fui varias veces, varias veces ahí a la finca, a recorrerla con él, a tomarle fotografías, e inclusive ahora hace poco la finca tenía un precio más alto, y le había bajado el precio a Steve y le iba a bajar más, porque él quería regresarse a los estados, me había dicho. El empresario informó que la propiedad se sacó de venta, debido a que ahora hay un tema legal que se tiene que resolver. Ya nosotros, de hecho, que ya sacamos la propiedad de venta, porque en estos momentos hay que esperar que venga todo el proceso, que es un sucesorio, para que, a ver quién es el que queda a cargo de la propiedad, y más bien entiendo que hace poco él había hecho una hipoteca sobre esa propiedad, La finca tiene 70 hectáreas de repasto, 20 hectáreas sembradas de café, y un tajo para reparación de caminos. La situación es que es un poco, digamos, solo, que es lo que ha costado, digamos, para que no hay vecino cerca, es muy, muy, un poco incómodo para llegar, porque inclusive hay que, para llegar a la propiedad, por la parte de abajo, hay que pasar por una propiedad que, si mal no recuerdo, es de Copeagri, unos cañales que son de Copeagri, y para llegar a la finca de, a esa finca. Y sí se podía salir por la parte de arriba, que él había arreglado, porque como él tenía equipo, y en la finca existe un tajo, que él entonces podía hacer caminos por donde quería. La finca cuenta con, corral para ganado, invernadero para cultivo de hortalizas, casa principal grande para el propietario, bodegas, espacio de parqueo para maquinaria, tajo para explotación de material para caminos, cultivo de árboles frutales variados, cultivo de café, zonas para agricultura, caminos internos, agua propia desde una naciente en la finca, electricidad del sistema público con un cableado privado. La casa está a mil metros de altitud. La conozco bastante, y es interesante, porque tiene una excelente vista, la propiedad está, bueno, el plantel que tiene frente a la casa, un bien para tener una excelente vista, y no he podido ubicarla cuando estoy en la carretera, me he parado en la carretera para ubicar la propiedad y no la encuentro en la carretera, porque como están, es una montaña, digamos, potreros y todo, y no he podido ubicarla cuando me paro frente a la carretera, pero es una propiedad muy bonita, muy buenas aguas, muy buena tierra, de hecho que él empezó con ganado ahí, y después fue cambiando y estuvo trabajando bastante fuerte con café. Era lo que estaba haciendo últimamente, ¿no? Sí, sí, era lo que. Tenía que un pequeño beneficio en el terreno. Es correcto, sí, él tenía un beneficio, tenía mucha maquinaria para trabajar, era muy, muy trabajador. Sí, Paul Sandowski esperaba vender su finca para compartir con sus hijos, pero la muerte le llegó antes de lograr ese sueño añorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!